Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas sábados tras una pausa obligatoria, estamos de regreso, los saluda Talía Rosales por supuesto con el compromiso de siempre, vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Y es que la empresaria Jacqueline Salazar, que fue secuestrada hace unos días, envió un desgarrador audio a su familia, en donde les pide que paguen el millón de soles que exigen los delincuentes para su liberación. En paralelo, el trabajo de la policía va dando ya algunos resultados, se sabe que alias Loco Joe y El Jorobado estarían detrás de este rapto, veamos el informe. La siguió muy de cerca para luego secuestrarla y obligarla a pedir a su familia un millón de soles a cambio de su libertad. Papi soy Jackie, por favor, por favor, consigue el dinero, que yo no quiero que me hagan más daño, solo ponte el dinero, por favor. El secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar Flores, de 32 años, continúa manteniendo en vilo a todo el país. Y es que ha revelado el nivel de violencia con la que hoy actúa la criminalidad. Sobre todo, la bien montada organización criminal de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, quien tendría a la víctima escondida en una de sus tantas guaridas, ocasionándole más de una tortura que la propia Jacqueline ha logrado narrar a través de audios que estos criminales han enviado a la familia de la empresaria para iniciar la negociación de su libertad. Me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor, solo consigue el dinero, nada más, solo enfócate en eso, solo haz eso para que me libere. Es para garantizar el éxito de su delito, que estos criminales incluso habrían estudiado a la perfección a cada uno de los integrantes de la familia de Jacqueline, incluidos hasta sus tíos y su presunta pareja, que sería un agente de la Policía Nacional. Habla con mis tíos, mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos, por favor, por favor, dile al que no se meta, al que no se meta, no hagas caso, nada, solo consigue el dinero, habla con mis tíos, por favor, por favor, porque si no me van a seguir, me van a seguir torturando, por favor. Estos sujetos también enviaron una amenaza al presunto agente policial adjudicándole el secuestro a Joey Luis Marín, alias Loco Joey, y Adam Smith Lucano, alias El Corobado, otros dos de los besos pesados de Lampa en Lima Norte. El último de ellos fue capturado en febrero de este año, tras ser sindicado del asesinato de 14 personas, y hoy estaría purgando condena en el penal de máxima seguridad de Chayapalca. Soprón y la re***, yo soy el loco de Joey, los chimbotanos, yo estoy manejando el Cono Norte con mi compadre Joroba, que está en Piedagorda, somos aquí una organización grande, el único consejo que te voy a dar, que no te metas en las negociaciones, porque tenemos ubicada a cada uno de tus miembros de tu familia, y mi compadre Joroba se va a encargar de eso. Pero esta amenaza de alias Loco Joey y El Corobado, no sería más que una coartada de Erick Moreno Hernández para despistar a la policía. Yo dudaría de esta situación, porque de repente quieren achacar a otra situación para desviar la atención, pero como le digo, hay dos, tres, hasta cuatro bandas en la zona norte que la división de secuestros está haciendo el trabajo en forma profesional para esclarecer este caso. Pero digamos, por las características de cómo se ha ejecutado este secuestro, podría tratarse más de la modalidad que utiliza alias El Mons. Sí, el monstruo, hay que recordarle a la organización que este es un psicópata, él no se adapta a la sociedad, ni nunca se va a adaptar. Entonces este psicópata no tiene, digamos, escrúpulos para poder dirigir un secuestro, digamos, desde la cárcel o de cualquier otra parte, porque tiene su organización todavía que ha tomado conocimiento o ha tomado el poderío en la zona norte. Por el momento la familia de la empresaria ha evitado pronunciarse y ha solicitado a la policía no intervenir en las negociaciones. Sin embargo, desde el Ministerio Público ya se inició una investigación preliminar sobre el caso.